No voy a estar cuando tú vengas a buscarme Me esconderé en lo más hondo de la tierra Para quitarte de mi mente para siempre Para borrar todas tus huellas simplemente No voy a estar cuando tú vengas, te lo juro Y llorarás cuando me sientas ya perdida Me buscarás a grito abierto por el mundo Y entonces sí comprenderás que fui tu vida Porque ya me cansé de hacer un juego para ti Porque ya me cansé de que todos se rían de mí Prefiero estar en un rincón y con mi triste soledad Prefiero así corazón que ser tu burla No voy a estar cuando tú vengas, te lo juro Y llorarás cuando me sientas ya perdida Me buscarás a grito abierto por el mundo Y entonces sí comprenderás que fui tu vida Porque ya me cansé de hacer un juego para ti Porque ya me cansé de que todos se rían de mí Prefiero estar en un rincón y con mi triste soledad Prefiero así corazón que ser tu burla Que ser tu burla Que ser tu burla